Este es un anuncio de los amigos del mundo. ¿Te atropaste de tirar basura? Sí, pero no veo un bote de basura. No utilice... Bote de basura. ¿Puedes usar una papelera de reciclaje? Lo siento. Siempre reciclen. No cierren la basura. ¡Vamos a verte! ¡Vamos a verte! ¡Vamos a verte! ¡Vamos a verte! ¡Vamos a verte!